Lucas Cavallini. ¿Vuelve a México? Lucas Cavallini se desvincula de Vancouver Uitecaps. El delantero canadiense de origen argentino se convirtió en agente libre después de tres años en la MLS. El delantero canadiense de origen argentino, Lucas Cavallini, se ha desvinculado de Vancouver Uitecaps, después de tres años en el equipo. A pesar de que tuvo su mejor temporada en el 2022 con el club al marcar nueve goles, finalmente no renovó su vínculo y se transformó en agente libre para el año 2023. Antes de su aventura en MLS, Cavallini formó parte del Puebla de México durante cinco torneos cortos y se apuntó 30 goles, lo que provocó que se convirtiera en un asiduo de la selección de la hoja de maple. Eso llamó la atención de Vancouver Uitecaps, que decidió ficharlo por 5 millones de dólares, la transacción de más alto valor en la historia del Puebla. Ahora, con 30 años recién cumplidos y tras haber integrado la lista de su selección para la Copa del Mundo Qatar 2022, tiene su carta en su poder, y es libre de fichar con el equipo que él decida, por lo que no extrañaría un regreso a la Liga MX. Por el momento, el único club que se acercando a su entorno es Pumas, de acuerdo a Rodrigo Celorio. ¡Suscríbete al canal!